¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, querido público! ¡Los quiero! ¡Los adoro! ¡Son como mi familia. Soy la manzana y soy una fruta muy querida por todo el mundo. No solo por ser sabrosa, sino también porque soy muy buena para la salud. Hola, sana que sana, como los quiero, soy la manzana. Si comes la fruta del amor, tu piel se verá sana bajo el sol. Soy dulce y te cuido el colesterol. Mi sabor siempre rico y amable. Suave al paladar y muy saludable. En miles de recetas. ¡Manzana a tu salud! Las manzanas se pueden cultivar en todo el mundo y por eso hay tantas clases. Una vez un señor llegó a la frutería y le dijo al frutero, por favor, ¿me da una manzana? Y el frutero le respondió, claro señor, ¿la quiere francesa, americana o chilena? Y el señor contesta, me da igual, no voy a hablar con ella. A todas las mamitas les gusta que sus hijos coman frutas. Y a todos los niños y las niñas les encanta la manzana. Tanto que un día una niña llegó donde su mamá y le dijo, mamá, ¿me podrías dar dinero para darle a un señor que está gritando en la calle? La mamá le responde, ay hijita, tienes un corazón muy grande. ¿Y qué está gritando el señor? Está gritando, manzanas, manzanas, vendo manzanas. Y no solo hay manzanas rojas como yo, también hay manzanas verdes que son igual de sabrosas. Un día un niño tenía muchas ganas de comerse una manzana verde. Entonces fue a la frutería, se la pidió al frutero, pero no había manzanas verdes. Entonces el frutero pícaro le da una manzana roja y el niño dice, señor, pero esta es una manzana roja. Y el frutero le dice, no, niño, es una manzana verde. Lo que pasa es que está roja de la pena. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Los quiero mucho. Y recuerden, a comer manzana. Ay, ¿alguien tiene hambre? Entonces los invito a comer una deliciosa torta de manzana. ¡Vamos! Yo soy tu amiga y todo lo sé. El 1, 2, 3 y el APC. Y si lo quieres aprender, nos veremos otra vez. ¡Suscríbete al canal!